Bienvenidos al mundo en que vivimos. Hoy les voy a presentar otro rarísimo caso de la naturaleza. Unas guacamayas verdes que en vez de vivir en selvas tropicales, viven en unos remotos y rarísimos cañones desérticos de Oaxaca. Esta es la legendaria Cañada Oaxaqueña, zona que es la parte más sureña de los desiertos de México y Norteamérica. Es aquí en donde descubrimos, gracias a los habitantes de Tecomabaca, Oaxaca, nuestra aislada población de guacamayas verdes en donde nadie se imaginaba pudiera verlas. Afortunadamente para las guacamayas, el sitio es lejano y de difícil acceso. Además de estar protegido por la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán y la propia gente de Tecomabaca. Candelabros gigantes, cañadas, burseras, diferentes tipos de cactus proporcionan al sitio una atmósfera mágica y misteriosa. Y ciertamente conforman una muy extraña y única belleza natural. Estas guacamayas vuelan siempre en pequeños grupos o en parejas, anidan en inaccesibles huecos en las paredes rojosas y se alimentan de los frutos que este raro desierto oaxaqueño produce. No hay que olvidar que las guacamayas al comer y diseminar semillas contribuyen a mantener el ecosistema sano y que esto repercute en mantener la biodiversidad del planeta, lo cual brinda grandes beneficios a nuestra sociedad humana. Esta rareza natural junto con su raro entorno solo pueden sobrevivir gracias a que la zona es un área natural protegida, pero además porque la gente de Tecomabaca ha decidido proteger, por fortuna para el mundo, estos hermosos ecosistemas naturales. Y recuerden, esta es nuestra última oportunidad de salvar el planeta y tú eres importante para ello. Soy Fernando Seriña Garza y los espero aquí para nuestra próxima gran aventura.